Si San Pedro me dice aquí no puedes contar chistes, entonces no me quedo aquí, porque yo nací para contar chistes. Yo desde niño, no me lo van a creer, pero yo soñaba que iba a llegar a lo que soy ahora. Mi nombre completo es Rafael Antonio Hernández Salguero. Nací en la capital de Guatemala en el año 1939, el 9 de octubre. Mi infancia fue muy difícil porque éramos muy pobres. Cuando venimos a dar a Gerona, mi madre, que en paz descanse, que Dios la tenga en la gloria, no tenía dinero para sostenernos porque tuvo muchos hijos. Mi mamá murió de 57 años. Era de Jutiapa, de una aldea que se llama El Peñón. Yo comencé de seis años a trabajar. Iba a la iglesia de Santo Domingo y le dije a la Virgen del Rosario que la adoptaba como mi madre, que me ayudara a ganar dinero. Y comencé a lustrar zapatos en los parques de Guatemala. Valía cinco centavos el lustre, pero yo hacía tres quetzales diarios, vendiendo periódicos, vendiendo chicles. Yo andaba vendiendo chicles en la noche, a las diez, once, doce, una de la mañana, en las cantinas. Así que ha sido una vida muy difícil. Pero mi sueño era porque yo miraba a los artistas. Yo quería ser artista también. Iba al cine Abril a ver a los artistas de México. Resortes, Clavillazo, Manolín, Catinflas. Catinflas, y los conocí personalmente a muchos comediantes. Con Catinflas estuve platicando aquí, en el Hotel May Excelsior. Y le conté que yo de niño iba a ver sus películas al cine Abril. Y llegaba y se las contaba mi mamá. Entonces Catinflas me dijo, ¿y cómo le contaba las películas? ¿Cómo hablaba yo? Ay, yo sé como, ¿quién dice, joven? ¿A qué barrio? Imagínense. Porque yo tengo ochenta y dos años de vida. Y comencé de quince años en el Conservatorio Nacional. En la compañía de teatro para niños. Llevábamos a las escuelitas al conservatorio. A ver todos los cuentos infantiles que hay. Y trabajé en obras para adultos. En todos los teatros de aquel tiempo que ya no hay. Yo tengo en mi corazón. Todos. Todos los artistas de Guatemala. De teatro, de radio y televisión. A todos los quiero. Yo comencé en la escuela nocturna. Estaba H. Abraham Cabrera. Enfrente de la iglesia de San José. Ahí comencé. Y llegué a tercer año de primaria. Aprendí a leer y escribir. Y salí para el arte. Salí para el arte. Y de hasta el día de hoy. Yo vine de Estados Unidos a grabar el primer non-play a Guatemala. Velorio Chapín. Porque grabé el disco con rezadoras. Y nosotros contando chistes. Ahí comenzó mi nombre, Velorio. Entonces, comencé a hacer el libreto para hacer el chistes. Y le hablé a unas señoras que fueran a rezar a la radio mundial. Ahí en el estudio estaba mi hermano que era el operador. Y paz, comencé a grabar pues. Y las señoras rezando como que estaban en un velorio. Padre nuestro que estás en los cielos santificados. Y yo contando chistes. Entonces, cuando terminé de grabar ese non-play. Dije, la portada, la foto. Y andaba ahí por el parque. Y me senté a lustrar. Y se sentó a la par de mí un señor Juárez Aranda. Que hacía caricaturas. Y tenía una revista. Y le dijo, señor, fíjese que yo grabé un disco que se llama Velorio Chapín. Y me gustaría que usted fuera el portador de hacer ese disco. Vamos a mi casa. Vivo ahí cerca. Y cuando llegamos a su casa, nos sentamos en la sala. Agarró papel y lápiz. Entonces, me va a grabar un disco que se llama, ¿cómo? Velorio. Y él dibujando ahí. Como una hora estuvimos platicando con Juárez Aranda. Y cuando terminé me dijo, esto es lo que quiere. Y me enseñó. Y me hizo este dibujo que está aquí, ¿ven? Mira qué belleza de dibujo. Ahí estoy metido en la caja de muertos. Esa es la portada del primer disco que grabé. Esto. Cuando se acabó la vida nocturna, yo, ¿qué voy a hacer aquí? Y me fui para Los Ángeles. Y comencé a trabajar de ayudante de mesero. En un restaurante de lujo. Ojo, llegaban solo artistas de Hollywood. Y yo miraba a todos los artistas ahí. Después de haberlos visto aquí en Guatemala en el cine. Charlton Heston. Marlon Brando. Cuando fui a hablar con el mejor comediante de Estados Unidos. El más grande del mundo. Richard Pryor. Se estaba quitando el maquillaje en el camerino. Y entre ellos le dije, hi. Come on, come on, come on. My name is Rafael. My artist name is Velorio. Velorio. I know you. Yo ya me conocía. Me dijo, I talk to jokes. Contaban mis chistes. Pero son en español. Sí, pero me los adaptan. Me dijo al inglés. Imagínate. Así que. ¿Qué más te puedo pedir a Dios? Darles las gracias. Por haberme puesto en esta capital de Guatemala. Ya recorrí toda la república contando chistes. No una vez. Un montón de veces salía yo a los departamentos. Esas cosas las llevo en mi alma, en mi corazón. Y no se van a quedar en Guatemala porque me las voy a llevar al cielo. Allá voy a seguir yo contando. Si San Pedro me dice, aquí no puedes contar chistes. Ah, entonces no me quedo aquí. Así que. Esa es. La historia mía. Imagínense ustedes. Qué felicidad la que tengo. Si yo me voy de este mundo. Me voy con todo mi corazón. Adorando a Guatemala. Porque la adoro con todo mi corazón.